Música Iniciamos el recorrido de las actividades que sucedieron este fin de semana en la arquidiócesis de Tebusigalpa y lo iniciamos en la cuasi parroquia María Madre de la Misericordia donde 25 jóvenes le dijeron sí al Señor con el sacramento de la confirmación el padre Carlos Magno Núñez, vicario general de la arquidiócesis, le dio ese mensaje a estos jóvenes donde los invitó a decir la palabra sí cuando fuera necesario Entonces ustedes tienen que aprender a decir sí a lo que es sí y alejarse de todo aquello que es inmoral de todo aquello que no edifica la sociedad y que va perdiendo a la sociedad y la pone en una nebulosa tienen que aprender a decir sí a Cristo y no perderse ustedes en los vicios o en los falsos cantos de sirena La alegría de estos jóvenes de esta cuasi parroquia fue notoria Rodrigo Ávila detalla su gran reto de ahora en adelante Seguir adelante, seguir en la iglesia, no retirarme y seguir aprendiendo más sobre la palabra del Señor Seguimos con este recorrido de estos jóvenes y adultos que reafirmaron su fe y es que en la parroquia San Pedro Apóstol de la colonia Ulloa hoy hay 85 nuevos testigos de Cristo El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga le detalló a los nuevos confirmandos que hoy tienen su mejor tatuaje Sin duda alguna yo les dije no necesita el cristiano llevar tatuajes porque lleva la cruz de Cristo en su frente y la lleva con el santo crisma que los consagra como templo de Dios Los catequistas juegan un papel fundamental para la formación de estos nuevos testigos de Cristo Kenia Valeriano detalla lo que significa para ella formar a estos confirmandos Muy orgullosa de ser catequista en lo poco que yo puedo aportar a los jóvenes en lo poco que nosotros podemos enseñar a los jóvenes porque sabe que la vida de Jesús es grande es a veces muchas veces incomprensible pero hermosa sobre todo muy orgullosa de estar acá y bueno motivando a los jóvenes que todavía no se han acercado a este sacramento es algo muy bonito la verdad muy bonito las cosas de Dios y haciéndolas de corazón y con amor todo sale bien Para culminar con estas decenas de jóvenes y adultos que reafirmaron su fe al Señor es felicitar a la comunidad de La Paterique a la parroquia Santiago Apóstol ya que hoy cuenta con más de 300 confirmandos su catequista Carmen Cervellón nos comparte lo que significa para ellos esta gran cosecha Pues es un orgullo para nuestro pueblo son muchos jóvenes, también adultos pues que han decidido continuar dentro de la iglesia y están pues muy dispuestos con la gracia de Dios y del Espíritu Santo a poder ser buenos testigos para nuestra parroquia Los nuevos testigos de Cristo son la mayoría de las aldeas de esta comunidad de La Paterique y llegaron de la mano de sus padrinos, padres de familia y todo para recibir la bendición de parte del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga Vilma Cruz y Marta Vásquez son algunos de los más de 300 confirmandos que hoy son la nueva cosecha del Señor como les recalcó el Cardenal Significa una alegría y algo que Dios me ha dejado que yo cumpla en esta vida Es un sacramento muy grande y por recibirlo también Tenemos que seguir cumpliendo las cosas de Dios y seguir su camino En las tres parroquias se celebraron este sacramento de la confirma Sumaron más de 400 los nuevos testigos de Cristo, de la arquidiócesis Estos jóvenes y adultos que hoy reafirmaron su fe de amor, compromiso y de seguir al Señor Seguimos con las actividades eclesiales de este fin de semana Y en la parroquia Santo Domingo Sabio se celebró por tercera vez la actividad de Baby Shower a la Virgen Carlos Ugarte, miembro de la Pastoral Familiar, detalla del objetivo de esta actividad Que es como el preámbulo de lo que es el gran programa que tenemos desde hace seis años La Alegría de Dar, que es desde el día de la Anunciación de la Virgen De que ella va a tener al niño Jesús hasta el 25 de diciembre Que es el día que vamos con todos estos regalos hacia la sala de recién nacidos del materno infantil A entregárselos a los bebés para que salgan preciosos, dignos, ellos y sus mamás Los niños y jóvenes juegan un papel fundamental en esta actividad Ellos son los que ayudan a llevar esos obsequios a los recién nacidos del materno infantil Paula Flores es una de las jóvenes que dice presente y expresa su experiencia Es una experiencia inolvidable poder ver las caras de las mamás que se emocionan Al vernos llegando con los kits Es algo que nos parte el corazón porque son personas que carecen de recursos Y nosotros que podemos por lo menos llenar un poquito ese vacío que tienen Es una alegría que notan Esta parroquia organiza esta acción todos los años Y espera la donación de los que quieren colaborar con diferentes insumos para los recién nacidos Y este año el Baby Shower llegaron más familias con sus obsequios a la madre Los cuales su destino los recién nacidos del materno infantil del Hospital Escuela Universitario Como parte de ese acompañamiento y evangelización El Movimiento Camino realizó exitosa jornada Que llevó por nombre Edificando Matrimonios Exitosos Jornada de evangelización que estuvo a cargo del predicador Sergio Larios El detalle a que este mensaje es para enseñarles a las nuevas parejas O a las que ya están bien formadas Que un matrimonio feliz se basa en la lucha del día a día Y a valorar lo que tenemos Yo creo que es entender que el matrimonio no es fácil Pero es una lucha y que al final Esa lucha constante es la que hace que se renueve constantemente el compromiso que adquirimos Si no existiera esa problemática no tendría realmente ningún sentido el estar casados Porque sería algo tan fácil que tampoco valoraríamos Son en los problemas donde aprendemos a valorar justamente lo que tenemos Y yo creo que el llamado al final es a insistir, a seguir, a agarrarnos de la mano de Dios Para poder perdonar y entender que nuestra pareja es ese complemento perfecto Que Dios nos ha mandado para ser felices El movimiento católico evangelizador de parejas y matrimonios Camino Tiene sedes en diferentes partes de Honduras Pero el capítulo de Tegucigalpa cuenta con más de 80 matrimonios Que están en este camino de seguir siendo parejas felices El matrimonio San Brano Amador es uno de ellos Y cuenta qué significa para ellos estas jornadas Es una forma de fortalecer nuestra vida matrimonial Nos ayuda a continuar este camino en pareja Dando lo mejor de nosotros y mostrando que sí es posible Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la iglesia Sí es posible hacer un matrimonio fortalecido Esta actividad llevó como objetivo invitar a las nuevas parejas Para que conozcan de ese caminar del movimiento La familia Fajardo es primera vez que asisten a un evento de estos Ellos ya cuentan con más de 30 años de casados Y detalla que estas jornadas es de mucha enseñanza Porque nos dejan muchas enseñanzas La juventud tiene que aprender tanto Que tal vez fallan o fallamos por falta de conocimiento Como dice la palabra, que por falta de conocimiento perece mi pueblo Este fue el resumen de las actividades de fin de semana Que sucedieron en la arquidiócesis de Tegucigalpa Para su IAPA Medios con cámara de Nelson Montes Les informó Janet Lagos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!